qué pedro xeros aquí tres novedades o para canales omitamos de chivas y objeto para toda la banda gente que te puedo decir hermano vamos a intentar sacar el criminal verde hermano así como lo estás oyendo crack aquí en región brasil porque ya salió gente gente una locura extra man únicamente lado con por ustedes y con ustedes gente para que quede de recuerdo porque sinceramente no lo sé lo estoy dudando si vaya a salir en región de la tangente en nuestra región así que pero bueno gente que se quede grabado para la historia que salió alguna vez lo que fue que me la verde en otras regiones y pues una más cercana una más familiar que es para decir gente ha salido en otras regiones pero considero que brasil como que es la más cercana y primero gente vamos a ver qué tanta suerte tenemos en este vídeo gente pero deja tu hermoso rico le activo la campanita gente y suscríbete en todas las redes sociales que ya te sabes gente para que siga haciendo más vídeos de este gente y bueno vamos a ver qué tanta suerte tenemos en región de brasil crack si tanto rollo pues vamos a comenzar hermano y bueno gente ya nos encontramos en el evento hermano ya me dio miedo que era no lo sé gente si girarle hermano termina el día 20 de agosto vamos a directamente porque está un poco medio raro las letras gente pero bueno vamos a ver qué rollo con este evento crear ok 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 entiendo la temática muy fácil la tipa el tipo de ruleta y todo el rollo pero con esto gente aquí puedes ganar también diamantes puede ganar hasta casi mil diamantes hermano aparte de la emote la bandera gente que aquí en brasil es muy codiciado ese mote el criminal verde hermano no es cierto oro ojito cajitas pero bueno vamos a ver gente que está pasando acá tenemos descuentos en cada giro en el primer giro de 150 por ciento descuento en el giro de 10 a veces ok me llene un giro especial un 50% de descuento vamos a empezar a girar gente tengo 1912 diamantes gente aquí en esta región que necesitan el doble por recargar se ve la diferencia total de la región es normal no pero bueno vamos a el primer giro de 9 de manciente a ver qué tal tenemos o mira con el primer giro de 9 hermano ok bien está bien ok más otro giro de del 30 por ciento de descuento a ver qué tanto sobre tenemos ok hermano ok ok son que 10 giros no ojo hermano da miedo hermano da miedo esto bro parece nada pero si da mucho miedo gente ojito no importa que se lleve todo mi diamantes este evento rano pero que me salga tan siquiera el criminal verde hermano no no me quedo con la de una quiero que me hay gente uy estaba ahí poquito hermano para que salga crack ok un giro especial a ver aunque ok 49 diamantes ok ok vamos a dar un giro especial ok nada hermano vamos a otro giro especial y uno y uno de 10 gente vamos a ver ok gente nada hermano ojo nada pero no pero tenemos mala suerte hermano tenemos más un ginti por poquito nos toca crear la hermano ya me dio miedo esto uff ni lado ni la moto y bandera no toco hermano en ojito que tenemos que vender no ha tocado ok uy hermano no quiere tocar nada hermano está teco un ginti y hermano por poquito que vean cómo está eso crea por poquito un giro especial hermano ojo y no oro y uno de 10 a ver qué rollo gente como que los demás están bajando muy rápido y no hubo y no hubo que me tire nada crack ni diamantes y no es cierto hermano no es cierto bro no es cierto crack es en serio bro es real es oro no importa que no me toca que me no me toque el modo de la bandera no me interesa aunque me ha tocado el ginti no es cierto hermano así de fácil crack conseguimos el criminal verde bro ok vamos a sacar cajas hermano vamos a ver si es en serio gente no quiere diamantes para rato crack colección mochilas hasta mochilas tu cuerpo no caja de botín ok no no que no sean paquetes colección aquí no está hermano y estoy nervioso hermano estoy nervioso aquí no está timido el loco ya hermano paquetes hermano el criminal verde bro un fuertecito gente no te lo y hermano vean esto crack y estamos en región brasil les recuerdo que estamos en región brasil ok gente pero vean esto hermano no es cierto que se queda para el total recuerdo esto gente y todo nos queda diamante demasiado diamante gente en esta cuenta gente no lo voy a gastar jamás hermano pero gente vamos a unos eventos que haya cada vez aprovechar que el vídeo fue muy rápido gente pasa un giro de nueve diamantes en este evento gente porque veo que pues son nueve diamantes la gente vamos a ver que nos ha quedado tocar lo bueno no sé ok bueno a su madre gente que regalan todo hermano aquí regalan todo gente así de fácil miramos aquí elegir el xm 8 ok no hay diamantes nadie más no le afecta a nadie hermano ok otra caja de muerte hasta ahí nada más no va a girar más lo que hay ok la diamante rodea no me gusta la oro ya pues ahí se queda el arma rodear pues dice que hermano gente fue una locura total este vídeo hermano fue muy rápido gente fue muy rápido gente de verdad crear gente no este criminal está muy top hermano de verdad mejor que en este evento gente en esta región más que nada aquí en la tangente regalan diamantes por todo hermano recarga y te dan el doble de diamantes cree no como otra región es gente que les cuesta hermano regalarte un poco de diamantes gente no hay ventos de recarga doble diamantes en esta región hay de todo oro de verdad gente de hay de todo que vamos a casa una social a ver qué rollo a ver quién tanta gente tiene lo que es el criminal verde hermano porque ahora está buenísimo ojo ok tenemos en brasil acá vemos que en esta región no hay casi nadie incra excelente gente la verdad hermano este evento está muy fácil en brasil gente pero no se queda para el recuerdo gente que tuvimos el criminal verde hermano y cual no creo no los hermanos no hay ninguna información que llegue a región de la tangente así que bueno gente espero le gustó vídeo hermano dejate hermoso rico la gente si te gustó hermano y bueno gente comience la sabe marta van representando a mi hijos aquí puro pinche plomo plomito